La raíz dividida con fuego, amando y echando de menos Un sabor que te para los pelos, vuelvo al comienzo y espero La raíz dividida con fuego, amando y echando de menos Un sabor que te para los pelos, vuelvo al comienzo y espero La raíz dividida con fuego, amando y echando de menos Un sabor que te para los pelos, vuelvo al comienzo y espero La raíz de vivirla con fuego, amando y echando en temelo No sé por qué te paran los pelos, todo el comiso y espero ¿Qué te pasa? ¿Qué tú tienes? No te va a quemar tan mal si lo muele Lo que lleve, ya lo tiene, y se va a quedar Si lo quiere, eso se huele Es la vereda de enfrente, otra gente adora a un serpiente Te bendicen a lo que dicen, después pasas a querer usarlo En la carrera pa' encontrarlo, milagro, haz tu trabajo Baila hasta abajo, compra con tu parte del pacto Haz tu papel en el teatro La raíz dividida con fuego, amando y echando en temelo Un sabor que te paran los pelos, vuelvo al comiso y espero La raíz dividida con fuego, amando y echando en temelo Un sabor que te paran los pelos, vuelvo al comiso y espero Quiero estar lejos, quiero estar cerca Cada reflejo es una respuesta Quiero estar lejos, quiero estar cerca Cada respuesta abre una puerta Quiero estar lejos, quiero estar cerca Cada reflejo es una respuesta Cada reflejo es una respuesta Quiero estar lejos, quiero estar cerca Cada respuesta abre una puerta El viento a favor, pero en la tormenta Creo tener control, vamos a aterrizar Y aunque no somos nada, alguien nos va a extrañar Y aunque no quieran más, nos vamos a marchar La raíz dividida con fuego, amando y echando en temelo Un sabor que te paran los pelos, vuelvo al comiso y espero La raíz dividida con fuego, amando y echando en temelo Un sabor que te paran los pelos, vuelvo al comiso y espero La raíz dividida con fuego, amando y echando en temelo Un sabor que te paran los pelos, por el comienzo y espero La raíz dividida por otro mundo que hay tanto temeno Un sabor que te paran los pelos, por el comienzo y espero